Según cifras del Inegi, en 2020 más de 151 mil personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, lo cual equivale a 14% del total de defunciones ocurridas en el país. Pues sí se sabe que más o menos un 9.6% de la población mexicana presenta esta enfermedad y realmente la serie de casos o de complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares, pues son de las cuestiones más preocupantes. Esto debido a que la tasa por mortalidad de diabetes para este 2020 es de 11.95 personas por cada 10 mil habitantes, siendo esta la cifra más alta en los últimos 10 años. Porque ya hay personas que a veces, gracias a Dios, yo todavía no, pero ya hay personas que ya les volaron un dedo, ya les volaron el pie, ya les volaron todo. Es una enfermedad muy criminal, de veras, que si uno no la cuida uno, directamente al hoyo de una vez. Yo aquí casi todos tienen, yo también tengo, sí. ¿Desde hace cuánto tiene diabetes? Tiene como 10 años. Por ello, las autoridades de salud insisten en fomentar la cultura de la prevención, principalmente en la población con tendencias a padecerla. Podríamos hablar de diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 se da principalmente en niños y en jóvenes. Y esto ya es una carga genética, esto ya no se puede evitar. Pero desde luego que se puede hacer un diagnóstico oportuno. La diabetes tipo 2, que es la que mayormente presentamos en Chiapas y en México, pues es una enfermedad que se caracteriza por tener malos hábitos alimenticios y además de eso, una carga genética previa, pero pues que todavía está en estudio la cuestión de la genética. Sin embargo, considera que con la diabetes tipo 2 es importante prevenir el inicio de la enfermedad a partir de los 30 años, hacer un diagnóstico oportuno y además tener cambios en nuestros hábitos alimenticios. El alto consumo de carbohidratos detona complicaciones, principalmente en pacientes varones. ¿Algún tipo de dieta o algún tipo de recomendación que le haya dado el doctor que debe seguir? Que no coma yo grasa, que no tome yo dulce, que este, por ejemplo, cualquier fruta que tenga que es dulce, a lo menos el mango. Cuando había este tipo de mango, compré mis dos bolsas de mango a la noche y me estaba a comer y sí me subía el azúcar a 300. Principalmente son síntomas, tres síntomas muy clásicos que la gran mayoría conocemos, que es mucha sed, mucha orina y mucha hambre. Entonces, pues principalmente si en el momento tenemos algún tipo de síntoma, sería lo más recomendable acudir con algún médico para que pueda llevarnos a cabo un tratamiento. La prevención sería realizar ejercicio, muy importante, número uno, consumo un poco moderado de carbohidratos, no podríamos decir que bajos, sino moderados, puesto que nuestra cocina chiapaneca se basa mucho en muchos alimentos muy ricos, pero también que son muy dañinos para nuestro cuerpo. Para 2018, a nivel municipios y alcaldías del país, se estimó la prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes. Aún con el comportamiento uniforme de este en dichos niveles, en Chiapas se observan menores proporciones de la enfermedad. Con imágenes de Efren Saldaña. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.